Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. Te voy a estar dejando en pantalla el corazoncito de Supergracias, esta es una nueva función que YouTube nos puso a nosotros, los creadores de contenido, una nueva función para ganar un poquito más de dinero, aparte de los anuncios que aparecen en cada video. Y esta función la encuentras en la parte de abajo del video, en donde viene me gusta, no me gusta, compartir, crear, y ahí te vas a encontrar este corazoncito que te dejo aquí en pantalla. Ahí le picas y te va a llevar a un recuadro que te lo dejo aquí abajo, ahí me puedes mandar dinero desde los $20, $50, $100 y $500, ¿ok mis amores? Para que lo tengan en cuenta. El día de hoy mis amores les traigo que me trajo en este mes de agosto la bolsita de Ipsy, vean, es esta de aquí, yo ya sé lo que trae mis amores, de hecho ya me estuve aplicando algunos de los cosméticos que vienen en esta bolsita, pero pues dejen abrirla con ustedes para que vean todo lo que llegó en este mes de agosto, que está todo muy muy bonito, ya les enseño. Los que no sepan, mis amores, Ipsy es una suscripción mensual de $319 pesos mexicanos, en la cual te mandan 5 productos, ahora sí que es surtido rico, puede ser maquillaje, pueden ser accesorios para el cabello, productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, ahora sí que es surtido rico y pues te lo mandan en esta hermosa bolsita hasta la puerta de tu casa. Y pues bueno, lo primero que voy a sacar es esta tarjetita que en cada mes siempre nos mandan una tarjetita con la temática de cada mes, vean, es esta de aquí, es así como se ve en la parte de atrás, viene, pues si quieres ser parte de Instagram, nos dice agosto 2022 Hotel Paraíso, vean, así es como se ve, y adentro de esta tarjetita pues viene esta información, vean, dice tu itinerario de brillo interno, cuatro formas de mantenerte calmada y centrada sin importar dónde estés. Y pues bueno, ahí vienen unos consejitos súper súper prácticos. Lo siguiente que voy a sacar será, obviamente, vean, esta hermosura, en cada mes nos mandan una cosmetiquera diferente. Ay, Dios, esta cosmetiquera me gustó muchísimo. Yo la había visto en redes sociales que iba a ser así el diseño, pero yo creía que iba a ser de otro material y no, es como de esa tela brillosita que la hace sentir de buena calidad, suavecita, no sé, como que muy, muy cute. Y vean, el cierre, es como una hojita y también pues viene ahí el nombre de Ipsy, el cierre súper bonito y obviamente aquí adentro pues vienen algunos de los cosméticos que vienen en este mes de agosto, ¿ok? Y también lo otro que viene aquí en la bolsita que sería lo último, voy a dejarla por acá, viene una paletita, mis amores. Entonces, vean, también me gusta que las protejan, que pues ahora sí que lleguen en buen estado y pues ahora sí vamos a echarle ojito pues a todo lo que viene aquí. Les voy a mostrar el primer producto, es esta paletita, como les digo, es de iluminadores y rubores. Más adelantito del video, mis amores, ahí les voy a estar dando toda la información sobre la marca, para qué sirve, cómo usarlo y también pues lo voy a estar probando en el video y también les voy a mencionar el costo y pues bueno, rápidamente quería mostrarles la paletita y pues vamos con el siguiente producto. El siguiente producto que saco de la cosmetiquera es este polvo traslúcido. De igual manera, más adelantito del video van a estar viendo la descripción de este producto y cómo fue que lo apliqué, si me gustó o no. Y pues bueno, este es el siguiente producto. Vamos a continuar con el otro. Aquí está. Y es este, mis amores. Esta cajita muy, muy bonita. Vean, así es como se ve. Este producto es de la marca Acar Skin Balance Toner. Es un balanceador de pH, ¿ok? Mis amores, déjenselos muestro. Y está muy, muy, muy pequeñito el producto. Vean, ahí está mi mano, ahí está el producto. Y quiero decirles que este producto es el más caro de la bolsita de Ipsi. Este está valorado en $1,115 pesos mexicanos. Sí, mis amores, es lo más caro de esta bolsita. Y déjenles digo lo de la descripción. En la descripción de este producto nos dice como un gran vaso de agua para la piel seca, esta fórmula es perfecta para balancear tu pH e hidratar tu piel sin dejar esa sensación pesada, dejándola fresca y radiante. Tiene ingredientes súper buenos para tu piel, como destilando de rosa oxidante, destilado de naranja que desinflama y células de azafrán que ayuda a reparar y regenerar. ¡Wow! Pues promete mucho. ¿Cómo usarlo? Rocíalo tres a cinco veces después de limpiar tu cara y antes de aplicar cualquier aceite en tu rutina de cuidado facial. Y obviamente en este video, mis amores, no lo vamos a estar poniendo a prueba. Ya será en otro videíto de cuidado de la piel. No sé, tengo pensado hacerles ese video de mi rutina de cuidado de la piel. No sé, pero sí, este producto, hasta me trajo. Este producto, mis amores, es el más cariñoso de esta bolsita de agosto con el valor de $1,115 pesos. ¡Wow! Está carísimo. Vamos a continuar con el siguiente producto y es este de aquí. Vean, mis amores. Este es de la marca Goldfaden MD. De igual manera les dejo el nombrecito en la parte de abajo del video. Este es un exfoliante, mis amores. De hecho, yo ya tengo un producto de esta marca. Es una cremita hidratante hidratante y salió buenísima. Me gustó muchísimo. Este producto tiene un valor de... ¡Oh my God! También está caro. $771 pesos mexicanos. Está muy, muy caro a mi punto de vista, ¿ok? Y aparte se me hace muy caro porque pues vean, el botecito súper pequeñito y pues el costo sí está elevado. Y en la descripción de este producto nos dice las células muertas hacen que tu piel se vea sin brillo y triste. Este esfoliante es amado por nuestras hipsters debido a sus cristales de rubí que ayudan a dejar tu piel suave y radiante. ¿Cómo usarlo? Aplícalo en tu piel limpia y haz círculo suavemente en toda la superficie de tu cara y lávalo con agua tibia. Y obviamente en este video no lo vamos a usar. Y yo creo que sí les voy a hacer el videíto de mi cuidado de la piel. Vamos a estar poniendo a prueba estos dos productos. No sé, déjenme en la parte de abajo si quieren ver ese video. Vamos con el último producto, mis amores, de la cosmetiquera. Y vean, es este de aquí. Este es de la marca Foxy Bae. Les dejo el nombrecito en la pantalla. Este es un acondicionador para el cabello, ¿ok? Este tiene un valor de $304 pesos. ¡Wow! Todo está cariñoso el día de hoy, en este mes. En la descripción de este acondicionador nos dice protege tu pelo de los efectos dañinos del sol y olvídate del frizz con este acondicionador multiusos. Lip In, ¿ok? ¿Cómo usarlo? Aplícalo en todo tu cabello antes de peinarte. Y pues obviamente no me lo voy a poner ahorita en el video. Ese ya les dejaré saber por Instagram qué tal me fue con este producto, si me gustó o no. Que si no me sigues en Instagram, te lo voy a estar dejando aquí abajo en pantalla, ¿ok? Para que vayas y me sigas. Y pues tristemente la cosmetiquera se quedó solita, mis amores. Está muy, muy bonita. Vean. Dios, me encantó muchísimo este diseño y aparte está súper suavecita. También quiero mencionarles que en este mes de agosto esta bolsita de Ipsy estuvo valorada en $3042 pesos mexicanos. Y sí creo, mis amores. Sí creo porque siento yo que en este mes llegó todo muy caro, ¿no? No sé, todo estuvo cariñoso en este mes de agosto. Pero bueno, yo solamente pagué los $319 pesos que les digo. Nada más. Y a continuación, mis amores, los voy a dejar con las imágenes de cómo fue que utilicé estos dos productos que solamente fueron estos dos en cuestión de maquillaje. Y pues nada, los dejo con las imágenes. Ahorita nos vemos. Ok, mis amores, ustedes ya me verán con un poco de maquillaje. Solamente traigo las cejas hechas. El primer, base y corrector, ¿ok? Y pues bueno, vamos con el primer producto de la bolsita de Ipsy. Es este polvo traslúcido. Este es de la marca Koki Professional. Les voy a estar dejando aquí abajo en pantalla el nombre de la marca. Este se llama Luz Setting Powder. Este polvito traslúcido, mis amores, tiene un valor de $203 pesos. ¡Wow! Está un poquito cariñoso a mi punto de vista. Y pues bueno, el tono siento que sí me va a quedar. Está un poquito claro. Vean, así es como se ve en la parte de atrás. Este es en el tono SP707. Y pues vamos a ver qué nos dice en la descripción de este producto. En la descripción de este producto nos dice este polvo deja la piel sin brillo y tu base y corrector perfectos por las próximas 12 horas sin sensación pesada o kakey. Es el efecto de los minerales matificantes en su fórmula. ¿Cómo usarlo? Deposita un poco debajo de tus ojos sobre tu corrector para fijarlo o en toda tu cara para eliminar el brillo y mantenerla intacta por más tiempo. ¿Ok? Y pues es precisamente lo que vamos a hacer. Una vez abriendo el producto es así como se ve. No trae la esponjita aplicadora. Me hubiera gustado que trajera una pero no. En este caso no la trae. Voy a estar despegando un poquito la calcomanía. Vean. Ahí pueden ver que ya salió el polvito. Vamos a retirarla toda de una vez. Sí. Vamos a retirarla. Voy a taparla nuevamente y voy a voltearla hacia abajo para que salga el producto. Y nuevamente abro. ¿Ok? Y pues bueno, así es como se ve el tono del polvito. Siento yo que sí me va a quedar. ¿Ok? Y pues bueno, voy a estar utilizando esta esponjita que me gusta muchísimo de la marca Amorrus. Voy a tomar el polvito y voy a empezar a aplicarlo encima de todo el corrector. No voy a hacer la técnica de beckin. Solamente voy a pasar a sellarlo. ¡Wow! Está muy bonito, ¿eh? De hecho, aquí en el empaque se ve el color un poquito blanco, pero ya cuando lo aplicas encima del corrector nada que ver. No se ve blanco. ¿Ok? Y ahora sí, vean. Cero brillos. Vamos a pasar ahora a aplicarlo aquí la nariz. Y es así como se ve ya aplicado en todo mi rostro este polvito traslúcido. Ahora sí que cero brillos. Me dejó totalmente mate mi rostro. Y pues a continuación fuera de cámaras me voy a hacer la preparación de rostro para continuar con el siguiente producto. Ok, mis amores. Vamos a continuar con el siguiente producto y es esta hermosa paletita de iluminadores y rubores. Me encanta que venga así súper protegida con este plástico de burbujas. Y pues bueno, así es como se ve esta hermosa paleta. Vean, está divina, mis amores. Y de buen tamaño. Vean, aquí está mi mano y aquí está la paletita para que se den una idea del tamaño. Y es así como se ve en la parte de atrás. Viene ahí la descripción. Y es así como se ve por enfrente. Ok. Esta paletita Ay, ya se me anda cayendo. Esta paletita es de la marca Formula Z Cosmetics Transforming Beauty Palette. Esta paletita tiene un valor de 649 pesos, mis amores. Wow, está súper cariñosa a mi punto de vista. Ok. Y una vez sacando la paletita de la funda es así como se ve. Vean, es la misma ilustración. Lo que cambia es que en la parte de atrás de la paleta viene esta ilustración. Y una vez abriéndola, como pueden ver, trae su espejito de buen tamaño. Y estos son los cuatro tonos que trae la paletita. Quiero pensar que este de aquí y este de acá son los rubores y estos dos son los iluminadores. Y vean, está bellísima, mis amores. Y en la descripción de esta paleta nos dice estos cuatro colores para tus mejillas están espectaculares. Incluye dos iluminadores y dos rubores radiantes. La edición perfecta para tu colección de este mes. ¿Cómo usarlo? Usa una brocha esponjosa para aplicarlo y difuminar el color de tu preferencia en tus mejillas. Y pues bueno, manos a la obra. Y pues bueno, voy a estar agarrando esta brocha para tomar el iluminador. Ustedes saben que yo siempre comienzo con el rubor y después el iluminador, pero en este video lo voy a hacer al revés, ¿ok? Y pues bueno, voy a estar agarrando, me llama la atención este de aquí. De hecho, vamos a estar probando los dos, ¿ok? Primero voy a tomar este de aquí. Vamos a ver qué onda. Lo voy a estar aplicando. ¡Ay, qué bonito! Está bellísimo, vean. Está súper potente, así como a mí me gusta. Hasta parece que dijo Ipsy, vamos a mandarle este iluminador a Brenda porque le gusta brillar. Vean esa potencia, mis amores. Y solamente fueron dos aplicadas, ¿ok? Está bellísimo. También voy a aplicar un poquitín aquí en mi cien. Así de esta manera y bajo. También voy a aplicar acá en mi otro lado. ¡Ay, vean esa belleza! Está súper potente. ¡Ah! ¡Wow! Ahora le voy a dar la vuelta a mi brochita y voy a estar agarrando este de aquí, ¿ok? Que es más como doradito. Y este lo voy a aplicar aquí en mi barbilla. Vean, también está bellísimo. Como que este está más clarito y este está más doradito. También lo voy a aplicar aquí en el arco de cúpido. ¡Qué bonito está! Vean. Y lo voy a aplicar aquí en mi frente. Está bellísimo, me encantó. Ahora con este pincelito súper delgadito y finito voy a regresar con este iluminador que fue el más clarito. y lo voy a aplicar en la puntita de mi nariz. Ahí está. Y también en el centro de esta. Este iluminador está muy, muy bello. Yo, de hecho, disfruto muchísimo de estos tonos. No tanto como este, este de aquí. Disfruto más como este de acá. un color más clarito pero que esté así de pigmentado, de intenso. En serio que me encanta muchísimo. A ver, también voy a aplicar aquí en el lagrimal. Si por mí fuera, me aplicaría en todo el rostro. Pero no. No, no. Ahora vamos a continuar con el rubor y les acerco la paletita, mis amores, y voy a moverla un poquito. Esta de aquí es totalmente mate, no tiene brillo pero este de acá como pueden ver tiene unos brillitos súper finitos en color dorado. La hacen ver muy bonito. Pero me voy a ir más por este colorcito, ¿ok? Voy a estar utilizando esta brochita y voy a estar tomando de esta manera de menos a más. Lo voy a estar aplicando obviamente en mis mejillas. Voy a sonreír un poquito. Voy a aplicar un poquito más porque siento que no me dejó mucho colorcito. Ya, ya se está viendo un poquitito más. A ver, voy a tomar de esta manera. ¿Qué les diré de este rubor? Voy a sonreír. De hecho, me estoy casi haciéndole así, vean. Casi que le rasco. Ya se está viendo más el colorcito y es bueno hacerlo así, mis amores, de menos a más porque desconocemos el producto, no sabemos qué tanto voy a pigmentar y como pudieron ver, pues lo pudimos trabajar de menos a más. Ya se ve un poquito más el colorcito. Vean. Está muy bonito este color y también lo voy a aplicar aquí la puntita de mi nariz. Y pues bueno, fuera de cámaras me voy a estar poniendo el labial y nada más y ahorita regreso con ustedes. Y pues tristemente hemos llegado al final de este videíto, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no te olvides de dejarme tu huellita de amor y déjame en la parte de abajo algún comentario. Lo que tú gustes dejarme yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante les dejo la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.